Bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de Proyecto Ballena, una iniciativa del Centro Cultural Kirchner que busca ser un punto de encuentro entre diferentes actores de la vida política y cultural de América Latina. En esta segunda edición de Proyecto Ballena a lo largo del año, de este 2021, vamos a buscar pensar, debatir y abrir tensiones también alrededor de un significante en particular, en este caso ese significante es el de la tierra. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de poder dialogar alrededor de estas tensiones, de algunas de estas tensiones, con Jorge Alemán, un intelectual argentino que vive desde 1976 en España y que en su pensamiento, en sus trabajos, en sus investigaciones, permite el cruce entre filosofía, política y psicoanálisis lacaniano. Jorge Alemán empezó en su escritura con la poesía y después fue variando hacia el género más ensayístico, desde donde publicó numerosos libros. Entre los últimos se destacan Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, Pandemonium, Notas sobre el Desastre y más recientemente, el año pasado, publicó Ideología, La Época en Nosotras, Nosotros en la Época. Bienvenido, Jorge, a esta segunda edición de Proyecto Ballena. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Gracias por tus palabras y le agradezco tanto al Centro Cultural Kirchner como al Proyecto Ballena haberme invitado y haberme dado la posibilidad de participar con ustedes. Buenísimo. Como una primera entrada, Jorge, nos gustaba la idea de compartir un primer diagnóstico a partir de lo que venís trabajando en tus últimos textos, en tus últimos libros, que tiene que ver con un diagnóstico de la situación actual caracterizada por el cruce entre capitalismo y pandemia. Se sabe que una de las primeras hipótesis que se realizaron respecto de la causa del origen del COVID y su rapidísima expansión por el mundo tuvo que ver con una lectura que ponía al centro en la sobreexplotación que la humanidad está haciendo de los recursos naturales. A su vez, en algunos escritos vos mencionás que desde distintos ambientalismos, también desde distintas facetas sanitarias, se vienen haciendo advertencias de la posibilidad de catástrofes como la que estamos viviendo, pero que el capitalismo no las oye porque tiene una tendencia a su reproducción ilimitada. En este sentido, bueno, de alguna manera vos pones muy en claro que el capitalismo logró sobreponerse a estas catástrofes, quizás la no liberación de las patentes de las vacunas que estamos viendo en los últimos meses es un claro ejemplo de cómo el capitalismo no solo no terminó, sino que de alguna manera se fortaleció o logró acentuar aún más esas desigualdades que ya venía habiendo a nivel global. En este sentido nos interesa una primera pregunta que tiene que ver con si crees que esta coyuntura tan particular, este presente tan particular, puede de alguna manera incentivar o impulsar una reflexión, un pensamiento profundo acerca de cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo nos relacionamos con la naturaleza y con la tierra. Muy bien, es una pregunta que merecería ser tratada en distintos segmentos. Y así es como voy a intentar hacerlo, ¿no? En primer lugar habría que preguntarse muy seriamente si hay todavía naturaleza. O sea, creo que sería interesante no dar por establecido que aún existe la naturaleza. Ya desde el comienzo hay una serie de lecturas en la historia de la filosofía, ahora estaba pensando en la palabra tierra y cómo la entiende Heidegger, pero sobre todo en una serie de observaciones que hace Heidegger con respecto a la traducción del griego physis por natura, naturaleza. Él dice que ahí hay un problema, que a lo largo de la historia después va a tener muchas consecuencias, porque según Heidegger, ahora me repito a él, la physis es algo que por un lado se muestra, emerge como tal y a la vez se oculta. Es decir, es un proceso en donde el desocultamiento nunca es absoluto, nunca es transparente. Siempre queda un misterio en ese desocultamiento. Y a eso que se reseíste a ser desocultado es a lo que Heidegger llamaba tierra. Heidegger ve en la historia de la filosofía que se va avanzando en una idea en cambio en donde se borra ese misterio, se borra esa dimensión que queda oculta. Y se va emplazando, y culpa a los latinos de haber traducido physis por natura, se va emplazando de tal manera a la naturaleza que se transforma en un objeto que alude a lo que has llamado antes la sobreexplotación. Es decir, es una naturaleza emplazada, intervenida. Es una naturaleza que comienza desde el fondo histórico que constituye nuestra civilización a ser permanentemente intervenida. Por supuesto que con distintas diferencias según los tiempos históricos en los que estamos. Pero en cualquier caso, para Heidegger hay un momento crucial que es la emergencia del sujeto de la ciencia con el covito cartesiano vinculada a la voluntad de poder. Es decir, ese sujeto de la ciencia dice él que se enseñorea sobre la naturaleza y la trabaja desde la lógica de la voluntad de poder. La voluntad de poder que alcanza todos los confines de la vida y que alcanza, para él, eso es la técnica, y que alcanza al ser humano en su realidad más íntima, a la vez emplaza, se ocupa, interviene, delimita, transforma para los propios intereses a la naturaleza. Con lo cual siempre va a ser interesante preguntarse qué ha quedado, porque uno no puede configurar o representarse a la naturaleza como un mero paisaje o como un lugar que uno tenga de experiencias alternativas o como un lugar en donde verdaderamente uno pueda de golpe sustraerse del mundo de la urbe. No, la naturaleza es un lugar en donde todo el tiempo hay minerías, hay hidroeléctricas, hay extracciones de diverso tipo y las mismas, como lo has dicho, están regidas por todos los dispositivos de explotación que caracterizan precisamente en la actualidad al capitalismo. A la vez has hecho mención a algo muy importante, la caracterización del capitalismo. En mi caso personal, no voy a entrar en las bibliografías que hay atrás de ello, pero has dicho muy bien que yo en parte me inspiro en Lacan, el capitalismo se caracteriza por ser un dispositivo que se reproduce a sí mismo de manera ilimitada. Si nos tomamos en serio la palabra ilimitada, quiere decir que es un dispositivo que prácticamente no es humano. en el sentido de que no hay que confundirlo ni con sus representantes ni con los gobiernos que lo asumen directamente como su proyecto, sino que es una maquinaria acéfala que se reproduce a sí mismo y que las advertencias, como lo ha señalado, todo lo que mucho antes, por ejemplo, de esta pandemia ya se sabía que se podía producir, no sirvió para detener la marcha incesante en esta reproducción ilimitada. Este es un problema gravísimo, porque es verdad que hay testimonios de los ambientalistas, de los ecologistas, de todos los expertos. Bueno, hay tantos testimonios que el futuro, que era un enigma, ya no lo es. Todo el mundo sabe que hay una especie de imán en el futuro que nos convoca a una especie de catástrofe mundial. Y es ya muy popular ese dicho de Frederick Jameson, que dice que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No, en ese sentido, esta frase que ya se ha, digamos, extendido y se ha hecho muy popular, sin embargo, denota muy bien que estamos frente a una estructura que se reproduce a sí misma y que, por lo tanto, puede funcionar en territorios caóticos, en paisajes destruidos, en epidemias gravísimas, y la misma no se detiene. Hasta tal punto que no hay un imaginario alternativo al capitalismo. Hay, vamos a decir, intentos paliativos o frenos de mano o congresos mundiales donde se lo intenta regular. Se reducen determinadas cuestiones referidas a las armas nucleares o a los gases tóxicos. Pero todo esto entra, digamos, en un universo geopolítico que solamente tiene, vamos a decir, un valor de pura regulación en el mejor de los casos. Porque a veces ni siquiera se proponen un montón de cosas que luego no se cumplen. Con lo cual, en efecto, se vuelve un verdadero problema porque volver a la naturaleza no sería en el sentido en que, por ejemplo, las corrientes de mi juventud hippies buscaban parcelas o buscaban comunidades extraterritoriales donde se podía vivir al modo natural. Eso no parece haber sido tampoco... Eso más bien acompañó el paisaje del capitalismo, el espíritu californiano de retirarse al mundo en donde puede haber una vida alternativa. O como hace poco que vi una película Captain Fantastic con Vigo Mortensen de un señor que lleva a todos sus hijos a vivir en un bosque, los hijos no van más al colegio y él mismo los educa en todo a los hijos y viven escalando árboles, cazando animales y los hijos se van volviendo como monstruos porque verdaderamente no tienen ningún tipo de relación con los lazos sociales. Es decir, es un padre absoluto y cuando un padre se toma por el absoluto por más buenas que sean sus intenciones se vuelve un padre de terror porque, como dice uno de los niños a lo largo de la película un día le están festejando el cumpleaños de Nuan Chonky dice que clase de padre es este que no sé nada que no haya... Todo lo que sabemos de la vida es lo que está en los libros pero después no sabemos nada porque esa película es interesante porque es el intento de alguien cazan animales comen animales crudos tienen rituales todos reregulados por la naturaleza quiere vivir como en una especie de armonía sincrónica con la naturaleza pero esa no es la solución la solución sería si verdaderamente todavía existe un margen en un proyecto político colectivo para que verdaderamente esa marcha incesante del capitalismo encontrara un freno de mano como decía Walter Benjamin un punto de detención aquí tenemos una controversia gravísima y muy interesante Julia mientras el marxismo clásico apostaba por el progreso que de cierta forma Marx en esto era un ilustrado y pensaba que si el capitalismo se liberaba de ese obstáculo con respecto a las relaciones sociales de producción y el sujeto histórico del proletariado realizaba la revolución las relaciones sociales de producción iban a liberarse y iban a marchar hacia adelante sin embargo cuando hablamos de esto no estamos hablando de marchar hacia adelante es más complejo es una emancipación que se tiene que pensar como proyecto hacia el futuro pero que también implique tal vez un paso atrás y tal vez lo más complejo de todo sea ese paso atrás tal vez verdaderamente recuperar ese momento en donde la naturaleza vuelve a ser un misterio y donde se la pueda leer poéticamente y se la pueda experimentar como tal no como algo que se desoculta integralmente como si fuera un experimento científico y se nos y sale íntegramente a la luz sino que permanece velada la verdadera experiencia de la naturaleza como según Jair habían planteado algunos griegos es cuando la misma nos interroga no es que se nos presenta de un modo transparente absoluto y manejable ¿no? bueno entonces ahí hay algo gravísimo en juego que sería bueno hasta ahora se han presentado los proyectos de transformación y de emancipación en términos de progreso y sin embargo aquí tendría que funcionar una especie de stop de freno de decir basta porque así no podemos sostener esta vida ya en una encuesta que la vez pasada leí que le preguntaban a muchos jóvenes y a muchas jovencitas cómo se imaginaban en el año 2100 directamente no lo imaginaban directamente decían que dudaban de si todavía la especie humana iba a seguir sobre el planeta esto antes no estaba constituido como una certeza de este de este tipo ¿no? así que por eso se conjuga esto que has dicho muy bien sobre el carácter ilimitado del capitalismo y verdaderamente sobre un modo que tiene el hombre contemporáneo de habitar ¿no? en donde verdaderamente o la naturaleza está intervenida o está trabajada por los tour operators o por los distintos digamos dispositivos mundiales de los viajes exóticos pero eso no es verdaderamente entrar en una relación con con la naturaleza y mucho menos en una relación de lo común con la naturaleza del mundo de lo común con la naturaleza no que alguien por su propia cuenta todo el mundo tiene derecho a hacer esto si quiere irse a vivir a la montaña o en una choza al lado del mar como decisión personal mientras espera el apocalipsis zombie puede hacerlo pero el asunto que yo creo que está sugerido en tu pregunta es un poco la solución política de esto y atado a eso Jorge tan interesante que planteas esta dificultad de pensar de conjugar proyectos políticos que siempre se construyeron alrededor de una idea de progreso con esta otra catástrofe esta crisis civilizatoria como le llaman algunos que busca de alguna manera frenar el avance de algunos mecanismos te quería preguntar en ese sentido vos en tus trabajos también caracterizás al neoliberalismo como una etapa superior del capitalismo industrial a la que siempre se suele caracterizar por sus características destructivas pero vos decís que tiene también capacidad de construir muy fuerte y que quizás la construcción más fuerte que hace el neoliberalismo tiene que ver con las subjetividades subjetividades individuales subjetividades que tienen que ver con muy alejadas de la idea de un bien común subjetividades que buscan satisfacerse permanentemente a través del consumo y de autoexplotación quería preguntarte si crees que es posible una articulación de lo que en América Latina tiene raíces muy profundas que es esta las tradiciones nacionales y populares con estas nuevas corrientes preocupadas por el ambiente ¿crees que es posible que haya una articulación que los proyectos nacionales y populares las tradiciones nacionales y populares adopten algunas de estas preguntas de estos problemas y que de esa manera se potencie algo como para disputarle las subjetividades al neoliberalismo? Debería ser posible no está garantizado que sea posible porque como has dicho bueno primero me interesaría una aclaración con respecto a tu pregunta también hay que tomarse muy en serio lo de la construcción de subjetividad porque es más bien una producción de subjetividad es algo así como no voy a en mis textos diferencio sujeto de subjetividad ¿no? es el neoliberalismo se caracteriza por ser verdaderamente un productor de subjetividades en el sentido de que estas subjetividades empiezan como a transitar a vivir y a hacer una experiencia de un presente absoluto es como si carecieran de historia como si no pudieran leer para ellos mismos la historia como si no hubiera legados históricos como si no hubiera ninguna herencia simbólica a la que haya que descifrar o de la que haya que hacerse cargo o algo que nos remita a una causa que procede del propio fondo de nuestra propia historia ¿no? es decir que ahí hay una una relación directa entre la producción y la subjetividad y la pulsión de muerte porque vivir en el presente absoluto es vivir bajo los imperativos más exigentes de gozar y gozar pero gozar o acumulando o estando en falta o estando en deuda o sintiéndose culpable pero es muy difícil desde allí y sobre todo porque tocan algo muy importante los órdenes de dominación neoliberal que es romper los puntos de amarre todo lo que facilitaba el lazo social la posibilidad de la comunidad es decir no es que haya fake news es que realmente el sujeto al no tener puntos de amarre no encuentra donde situarse a sí mismo y vive en el interior de una burbuja de enunciados que van de un lado para otro y él no encuentra en qué lugar realizar la lectura porque no tiene ninguna base histórica en donde apoyarse en ese aspecto por supuesto que pienso que el movimiento nacional y popular al que tampoco hay que dar nunca como establecido del todo porque el pueblo siempre es algo que falta el pueblo está siempre por venir es decir si uno lo da como una esencia como yo escucho y el pueblo el pueblo peronista el pueblo no eso es peligroso porque es dar por establecido lo que exige una permanente reinvención reformulación reconstrucción pero desde luego el único recurso para plantearse esta posibilidad es que el movimiento nacional y popular intervenga en ello porque si no se producen estos cuadros testimoniales como por ejemplo son los animalistas en España que son como digamos parcelas con las que el neoliberalismo se entiende muy bien por ejemplo yo vivo en un barrio que se podría caracterizar como alternativo aquí en Malasaña y ya está lleno de de restaurantes veganos pero a la vez este es un lugar donde ahora el alquiler para que un muchacho encuentre una habitación para él tiene que pagar una fortuna y esos lugares veganos también son carísimos entonces el problema es que se generan con esas cosas si no están articuladas a un movimiento nacional y popular una especie de fragmentación que al neoliberalismo le va muy bien uno es ambientalista el otro es animalista el otro pero eso no colabora con el verdadero problema que siempre vamos a tener si nos interesa un proyecto de emancipación que es el problema de la articulación es decir si eso no tiene una porque evidentemente si una persona me dice es animalista y por lo tanto esa política escucho muchas veces o está preocupadísimo por cómo se va a alimentar pero le da igual la desigualdad es indiferente a la desigualdad es verdad que esto no en definitiva creo que una transformación con el medio ambiente con la naturaleza exigen siempre no borrar el horizonte de la igualdad y la justicia buenísimo de alguna manera y atado a esto me interesaba preguntarte por pensando en América Latina la historia de América Latina la historia de Argentina también la tierra tuvo siempre una centralidad importantísima desde la conquista de los españoles siglo XV en adelante en el caso de la Argentina la llamada conquista del desierto fin del siglo XIX donde la tierra fue efectivamente el botín digamos de ese proyecto la tierra una y otra vez sus trabajadores quienes la habitaban fue el escenario de conflictos políticos que se reeditaron a lo largo de nuestra historia ¿no? y una de las figuras de los conceptos de los significantes que reaparecieron en estos conflictos que se fueron dando a lo largo del tiempo es el de oligarquía ¿no? asociado a un sector social dominante definido por su posesión de la tierra es decir definido por una característica económica pero sin duda con connotaciones políticas y sociales también ¿no? me interesaba preguntarte en este siglo XXI donde como venimos hablando el neoliberalismo produce nuevas subjetividades que de alguna manera hacen más difusa la concepción de clase social si se quiere en el término más clásico pero también donde la materialidad el sistema económico ya no es la producción no es ni la industrial ¿no? digamos podríamos decir que el capital financiero es hoy por hoy lo que mueve de alguna manera la economía entonces con estos cambios tanto en el sistema productivo como en las nociones de clase y de autopercepción de las personas ¿crees que tiene sentido que vale la pena seguir pensando en ese término oligarquía seguir usándolo? ¿se puede seguir usando ese término en el siglo XXI? si yo me he dicho que si no me he dicho sustancialicemos si pensamos que la oligarquía era como la oligarquía clásica un conjunto de nombres y apellidos perfectamente discernibles distinguibles que vivían en el país y que estaban incluso localizados como en mi juventud por ejemplo me parece que de ese modo no pero como sigue la concentración del capital más que nunca como el capital tiende a una concentración cada vez más salvaje como tiende a una organización ya planificada y asesina de la desigualdad me parece que el término es válido es decir se podría incluso hablar de oligarquías financieras entendiendo que los personajes que la componen son absolutamente irrelevantes porque pueden ser en cualquier momento sustituidos es decir supongamos Maddox en la crisis del 2008 que hizo ese famoso esquema poside donde estafó a miles de personas y puso toda la crisis financiera de manifiesto y si tal vez formaba parte de la oligarquía financiera y se tuvieron que deshacer de él es decir estaban Goldman Sachs estaban los fondos buitres en fin entonces yo lo seguiría utilizando en el sentido que ese término designa que si las otras clases se han fragmentado y se han vuelto volátiles en cambio la oligarquía sí sigue siendo un lugar en donde verdaderamente las prácticas democráticas cada vez quedan más anuladas porque verdaderamente esto que está ocurriendo mundialmente y el auge de las ultraderechas está muy relacionado con que la democracia no ha cumplido en líneas generales las promesas no ha resuelto la soberanía no ha resuelto la desigualdad no ha resuelto la la capacidad que tiene cada uno de vivir una vida en donde pueda decidir sobre su destino porque todo se decide en otra escena radicalmente lejana que se desconoce entonces yo conservaría el término oligarquía siempre y cuando entendamos que esas oligarquías van mutando también según como van mutando los procesos de viralización del capital los algoritmos financieros y los mañana podría haber una oligarquía del bitcoin ahora no la hay porque ayer acaba de bajar pero los chinos no aceptan pero quiero decir que el término puede ser me parece a mí práctico todavía en el sentido de que designa un proceso de concentración del capital por ejemplo en la Argentina misma hay oligarquías vinculadas al campo vinculadas a la carne vinculadas a la soja pero están ya en una trama que las vuelve indisociables del mundo financiero están también absolutamente articuladas a todos los procesos estructurales que pasan con la moneda extranjera dólares en este caso y con las distintas especulaciones que hacen con respecto a los fondos de inversión y sus paraísos fiscales y sus proyectos de externalización de las riquezas etcétera etcétera a eso me parece que se le puede seguir denominando oligarquía en contraposición a los movimientos nacionales y populares pegado al término oligarquía de alguna manera durante buena parte del siglo XX si en América Latina se decía la palabra oligarquía necesariamente venía asociado a otro término casi como una consecuencia que era la reforma agraria casi como una solución a la oligarquía al problema de la oligarquía en ese sentido me interesaba preguntarte por si crees que tiene vigencia así como acabas de responder que la oligarquía te parece que sí tiene una vigencia y tiene un sentido en la actualidad si de alguna manera en este siglo XXI ya alejados de los 70 que quizás fue el último de los momentos donde hubo un claro proyecto emancipador en los términos clásicos alejados también de los primeros años del kirchnerismo del proyecto kirchnerista y alejándolo de lo que estamos viendo hoy que es otro momento muy claramente si crees que es posible construir una mirada crítica que vuelva a proponer a la reforma agraria como un proyecto deseable con sentido que de alguna manera articule también con esos sentidos de progreso nacionales y populares en el 70 como bien has dicho era nuestro lugar común el mismo salvador allende que había seguido al gobierno por elecciones pero que se definía como marxista porque ahora te llaman comunista por simplemente querer defender a los jubilados o hacer la cuarentena pero en aquel entonces sí la palabra reforma agraria estaba presente e incluso yo viajé al Perú para ver la reforma agraria de Velasco Alvarado que era un gobernador de tipo populista podríamos decir en el buen sentido de esa palabra ahora me parece que exigiría dada la universalización del capital yo creo que tendría plenamente sentido restablecer el proyecto de la reforma agraria porque se tiene que abordar precisamente la concentración de la riqueza y el modo en que las oligarías llevan a cabo esa concentración y hacen de ella lo que hacen basta ver ahora el ejemplo cercano que tenemos en Argentina con el problema de los precios de la carne ahora bien eso exigiría una comunicaría directamente con el problema de la soberanía porque ¿cómo tiene que ser tu lugar en el mundo para que una reforma agraria sea eficaz? es decir no solo contemplar la verdadera y compleja trama productiva de la Argentina los pequeños productores los habitantes de la tierra los trabajadores de la tierra y cómo se podría reorganizar todo eso ahí tendrían mucho que decir los movimientos sociales porque es verdad que eso es interesante si no se planifica desde el Estado si surge desde la comunidad hay cosas que tienen que surgir primero en la comunidad después pasar a la sociedad y por último al Estado y luego a anudarse en un proyecto político pero para configurar ese nudo una reforma agraria tiene que surgir de la comunidad y a la vez saber leer muy bien el mundo en el que estamos porque hay que ver cuáles son y por eso el ejercicio de la soberanía es muy importante cuáles son los actores que van a estar en juego porque no se trata de solo algo que concierne al régimen interno del país sino con qué países los resultados de esa reforma agraria porque claro nos interesa una reforma agraria que sea eficaz por ejemplo la del Vedasco Alvarado fracasó la de Chile fracasó es decir cómo sería una reforma agraria que verdaderamente mejore la vida de la población y para eso es muy importante decir bueno es que vamos a negociar con China esto y en estos términos y vamos a negociar y hay que encontrar además un campo en donde uno no que eso es lo más complicado no padezca las restricciones internacionales que te digan no se acabaron los negocios con China de esto o solo puede negociarse hasta aquí o solo debe hacerse es decir que ahí entraríamos en un tema la reforma agraria me parece que comunica directamente con la posición de la nación en el mundo y cómo juega su partida en el mundo y entonces esto vuelve a remitirnos al problema de la construcción de la patria grande a la construcción latinoamericana de la patria grande has dicho muy bien es decir hubo un montón de genocidios vinculados a la tierra la campaña del desierto es un buen ejemplo hay un hubo un arrasamiento de los pueblos originarios en América Latina hubo justo en aquellos pueblos además que tenían una relación privilegiada con la tierra e incluso un saber hacer con la misma entonces para llegar aquí eso exigiría sumergirnos incluso en un nuevo tipo de sensibilidad en un nuevo tipo de cultura en un nuevo mundo en donde verdaderamente en Latinoamérica se transforme de verdad en un sujeto político que es algo que por ahora lamentablemente hay buenas señales por momentos debo decirte Julia que hasta ahora con respecto a esto del medio ambiente la tierra la reforma agraria lo que hay en el mundo son señales éticas pero no la traducción política de las mismas es decir hay distintos actores movimientos sociales documentos activistas que ponen el acento en todas estas cuestiones pero la traducción de esto al orden político de los estados se vuelve muy difícil me estaba acordando que el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera tiene una posición bien interesante respecto a estos temas que incluso ha expresado cumpliendo la función de vicepresidente en donde planteaba que en el mundo hay lo que él llama una plusvalía ambiental global esto de que hay países los países desarrollados que por el nivel industrial de desarrollo que tienen hacen una contaminación mucho más importante que la de los países subdesarrollados y que sin embargo sobre estos últimos se pide muchas veces desde esos centros de poder políticas de cuidado más excesiva que la que tienen ellos quería preguntarte respecto de esta diferencia vos sos argentino vivís en Europa si ves alguna diferencia entre los movimientos ambientales cómo están creciendo cómo están acabas de decir que no hay todavía un desarrollo político sobre estos temas pero si ves alguna diferencia entre cómo estos movimientos se están dando en Europa en España en particular y en América Latina bueno sí te podría decir que los movimientos políticos para denominarlos de algún modo progresistas ahora ya están definitivamente marcados por la agenda ecológica los verdes en Alemania son un claro ejemplo y la segunda fuerza política que hubo en Madrid que procedía de Podemos la que está al frente Mónica García y está Íñigo Rejón como uno de sus inspiradores tiene al medio ambiente como uno de sus temas de base medio ambiente salud mental y feminismo te diría constituyen los tres términos con los que logró en la Comunidad de Madrid ser la segunda fuerza o sea que sí sí te diría que que ya hay lo que antes era más difícil de ver es decir proyectos de izquierda en donde la referencia no es sólo a la explotación de la clase obrera sino también a esto que en el comienzo de la intervención tuya llamabas la sobre explotación de la tierra del medio ambiente de hecho Íñigo me dijo que para él la fuente de inspiración eran los verdes de Alemania o sea que hay ya orgánicamente ya no hay sólo es muy incipiente Julia esto pero te quiero decir que si dije antes que eran parcelas si es cierto que hay pequeñas fuerzas políticas no te digo que vayan a conquistar el Estado pero al menos ya la estructura de esa fuerza y su agenda política está verdaderamente muy determinada por este problema En América Latina ¿por qué crees que viene más más rezagado ese asunto? Porque siempre tenemos urgencias mucho más terribles porque para darte el lujo de ser ecologista y pensar en esto no se te tiene que venir el mundo abajo pero si vivís en la montaña rusa y el vértigo y las de un día para otro el mundo se te da vuelta y a cada rato hay un es que este es siempre la eterna cuestión ¿no? Es decir el problema que tienen los europeos es que viven en cierta forma en un desierto comunitario tienen estas ideas las proyectan pero son muy difíciles de encarnar en la comunidad lo interesante que tenemos en América Latina y en particular en Argentina es que los movimientos sociales son muy ricos y que la vida comunitaria sigue siendo muy importante pero el problema es que esa vida comunitaria está todo el día asediada por lo más urgente por lo más este si vamos a un planteo de miren comer carne es verdaderamente un desastre para el medio ambiente sí pero a ver si a los sectores populares les quitas la carne en la Argentina muchos se quedarían sin proteínas no es que toman el aceite de oliva virgen ni que compran el jengibre o sea en mi barrio por ejemplo ya no hay ningún plato sin jengibre miel de no sé qué y sumo de arándanos ¿no? pero convengamos que ahí tenemos que soportar unas asimetrías ¿no? entonces yo no creo que no estén presentes esas ideas lo que pasa es que creo que claro y luego es verdad que Europa está un poco arrinconada porque ni está en el ritmo acelerado de producción de China ni está en la vía norteamericana y aunque esté bajo el orden capitalista y la dominación neoliberal es conservadora y en cierta forma algo del espíritu conservador hay en estos temas es lo que hablamos al comienzo ¿no? la idea de conservar nos resultaba muy algo muy rechazable porque la idea era la revolución sin embargo ahora una izquierda también tiene que plantearse de verdad lo que merece ser conservado porque si estamos diciendo que el capitalismo es una máquina de reproducción ilimitada es el capitalismo el que se lleva todo por delante es el capitalismo el que no va a dejar ni la familia ni el parque ni el campito ni el argolito es ese el dispositivo que puede tener la capacidad de llevarse todo por delante con lo cual hay algo conservador en esto es un poco el paso atrás desde del que hablamos al principio de nuestra conversación es decir hay un momento en donde uno se tiene que plantear una actitud conservadora es decir por ejemplo más madrid que es esta fuerza ha propuesto trabajar cuatro días a la semana porque de esa manera las personas pueden recuperar una cierta calidad de vida hay un índice de presión mayúsculo la gente trabaja diez horas por día pensando todo el tiempo que va a perder el trabajo es decir hay toda una política del cuidado que estaría directamente relacionada con estos temas el problema de esto es que nosotros en Latinoamérica tenemos siempre un problema siempre previo que es el hambre la desigualdad la injusticia no obstante a la larga y yo confío mucho en el movimiento nacional y popular argentino que siempre ha sido capaz de introducir en sus propios horizontes los nuevos los nuevos proyectos de la época yo creo que son ha llegado el momento de plantearlos Jorge una última hay una una relación bastante directa entre la palabra tierra y la palabra patria de alguna manera y vos sos una persona que vive desde 1976 por el exilio en España quería preguntarte qué significa para vos la patria la tierra cómo es tu relación siendo un exiliado que por tu condición política tenés que vivir lejos del lugar donde naciste qué significa para vos la tierra en estos términos yo creo que si uno quiere verdaderamente tener una relación con la patria y con la tierra en primer lugar se tiene que plantear qué relación tiene con la lengua porque nosotros no somos seres vivos en el sentido fuerte la palabra seres vivos como los seres que habitan en la denominada naturaleza nosotros somos existencias hablantes sexuadas y mortales y por lo tanto esa relación con la tierra y con la patria es siempre en primer lugar una experiencia poética no es una inmediatez no es que yo necesite que esté presente para amar a mi patria que está allá en la Argentina o a mi tierra todo el tiempo la proximidad es verdad que la pandemia me ha desquiciado porque por primera vez pasó un año sin ir pero yo pienso que es desde la lengua habitarla es primero tiene como primera condición vivir dentro de una lengua que no esté codificada que no esté sistematizada por el iPhone por los códigos por los ordenadores por todo aquello que destruye la experiencia justamente que puede conectar con la tierra ¿no? estaba pensando no tenemos una relación con natural con la tierra en el misterio ese que hay en la tierra en eso que en la tierra permanece oculto lo único que nos puede permitir asomarnos a eso es la experiencia poética y no hablo de la experiencia poética como género no es escribir poesía o leer poesía la experiencia poética popular ya sea en sus liturgias en sus manifestaciones y después están ciertas cuestiones sensitivas si me preguntas a mí por ejemplo el olor de jazmín siempre me evoca mi tierra porque cuando voy a Andalucía hay algo parecido que es el azar que se parece en su en su aroma al jazmín pero no y después está la infancia que es la patria ¿no? es decir la infancia es la patria eso lo dijo Humboldt no lo digo bien y ahora sí para terminar Jorge la última de alguna manera quizás a nivel mundial ¿no? los dos movimientos las dos corrientes que vienen de alguna manera sacudiendo paradigmas y formas de pensar y formas de plantearse hasta la cotidianidad son los feminismos por un lado y también los ambientalismos ¿no? retomando algo de lo que hablábamos al comienzo preguntarte si crees que de ahí puede salir como una especie de punta de lanza que de alguna manera dispute sentido con estas subjetividades que tan establecidas que produce el neoliberalismo ¿crees que ahí puede plantearse algo de una disputa o no hay margen digamos dentro de este capitalismo sin otro horizonte a la vista? Primero siempre tiene que haber margen porque si no hay margen es decir es como no desear o sea la emancipación tiene que ser deseada porque se cumpla o no si uno no la desea la vida no tiene sentido así que yo no me pregunto si hay margen o no hay margen yo la deseo y esperemos que haya margen ¿no? pero no necesito la prueba empírica de que lo haya para desearla y con respecto a esto que has dicho es muy importante permíteme hacer referencia a mi último libro el de ideología que salió recientemente ahora yo creo que hay algo que se confunde metodológicamente que es el campo de la explotación y el campo de la opresión y que en principio debe ser diferenciado para entender luego su posible articulación en el campo de la explotación es el campo clásico de los trabajadores la extracción de la plusvalía del trabajo cuando el trabajo toma la forma de fuerza del trabajo como mercancía y genera la plusvalía que va al bolsillo del explotador eso es el campo de la explotación es una violencia sistémica y abstracta porque no se percibe como violencia directa sino que uno está en un trabajo además en estos tiempos donde es tan difícil tener un trabajo se vuelve para muchos hasta deseable ser explotado ¿no? la opresión en cambio si es una violencia sobre los cuerpos y así como digamos el protagonista de la explotación son los trabajadores el feminismo las mujeres porque hay varios feministas estarían en el protagonismo de la opresión la opresión es sobre los cuerpos y ahí entra el feminismo los discapacitados los inmigrantes los excluidos y ambos términos si no se articulan pierden la fuerza necesaria que se debe tener para asumir un proyecto transformador es decir yo pienso que el feminismo por primera vez ha introducido dentro de la política temas que son esenciales como el amor como el deseo como la relación con los otros es decir es el anuncio de que no puede haber política si uno no piensa de verdad como está hecho el ser humano y eso me parece que ha sido un valor importantísimo del feminismo ahora para que el feminismo no se clausure identitariamente y no se cierre sobre sí mismo que eso rápidamente el neoliberalismo lo maneja como quiere hay agendas feministas por todos lados hay series feministas propulicidades feministas es decir y está el feminismo del empowerment ¿no? es decir cerrando eso es una identidad por eso digo es tan importante la articulación entre el campo de la explotación y el campo de la operación que son dos campos que yo en principio distingo pero los distingo en función de que luego se articulen y en ese aspecto a mí realmente las posiciones feministas que más me interesan son las amigas feministas latinoamericanas el feminismo popular el feminismo que no pierde de vista que además de todas las conquistas y cuestionamientos que se puedan hacer al heteropatriarcado y a la heteronormatividad no se puede dejar de lado la cuestión de la dominación sobre los pueblos sino de lo contrario pienso como todas las cosas que se clausuran identitariamente y se vuelven como un esencialismo son fácilmente manejables ¿no? así que en ese aspecto sí pienso que además Argentina tiene un trayecto feminista muy interesante que comenzó con Eva prosiguió con las madres se continúa con con el movimiento feminista contemporáneo y me parece que tiene que ser un feminismo popular en el sentido de abierto a también lo que es la explotación es decir en solidaridad con los trabajadores esto genera un montón de conflictos internos vuelve todo muy difícil porque se puede ser trabajador y machista se puede ser de izquierda y machista se puede ser feminista y racista es decir que esto no es fácil porque los sujetos están constituidos de tal modo que una posición feminista puede sin embargo rechazar a los extranjeros y una bueno todas estas cosas las veo todos los días y acá se habla mucho del cruce entre feminismo y justicia social que no puede haber una sin la otra o no debería haber una sin la otra no debería no debería pero fíjate que problemático es por ejemplo ayer hubo una tragedia en España llegaron 8000 personas nadando a la costa de Ceuta 8000 chicos eran criaturas niños niñas en una vuelada los niños estaban desmayados de la hipotermia y la verdad que me saco el sombrero con esas voluntarias de la Cruz Roja que fueron a proteger ahora de golpe escucho a Progre es decir pero estos marroquíes son machistas o en Marruecos si sos homosexual todo eso es cierto pero esos 8000 se tiraron al mar han estado toda la noche flotando en el agua ¿qué hacemos con eso? decimos bueno entonces si son machistas y heteropatriarcales y heteronorxativos que se mueran todos en el mar no es que todo es muy complejo ¿no? he escuchado en cadenas norteamericanas a norteamericanos progres justificar el bombardeo en los países árabes porque después de todo son todos homófobos lo cual es cierto pero cuidado es decir esto confina un arduo problema en relación entre ética y política si lo interesante me parece de los feminismos es que también es un campo abierto de disputa ¿no? de alguna manera a construir en articulación con otros otras tradiciones políticas sí así lo veo yo por eso dicen los feminismos claro bueno así pasó Jorge Alemán por esta segunda edición de Proyecto Ballena ha sido un gusto Jorge el gusto ha sido para mí me encantaron tus preguntas espero haber podido responder por lo menos en parte a algunas de ellas y muy contento de estar en el Centro Cultural Kirchner te adoro y en el Proyecto Ballena bueno seguimos en Proyecto Ballena de Proyecto Ballena